Gaby Carrillo atraviesa el momento más devastador de su vida, se viste de luto ante esta gran pérdida. Quédate con nosotros aquí en Famous Clash Up hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Gaby Carrillo con sus 33 años siempre ha demostrado su amor incondicional hacia cada uno de los miembros de su familia, sus padres para ella son lo más importante, de hecho su padre específicamente con más de 70 años era la pieza fundamental y su motor de arranque en cada uno de los días su razón para vivir. Hoy lamentablemente Gaby Carrillo acaba de perder a su padre a causa de la afección respiratoria y lo más feo del asunto es que ni siquiera logró llegar a despedirse. Gabriela Carrillo nos comenta que este tema de la afección respiratoria nos ha cambiado la vida a más de uno y que inconsciente las personas que aún no creen en ello. Definitivamente ella dice que en el momento cuando nosotros pensamos que nos podemos contagiar de esta enfermedad de la coronita quizás lo vemos bastante cerca pero que hay con las personas de la tercera edad como lo era su padre quien realmente no pueden vivir para contarlo. Una de las cosas que nos comenta Gaby Carrillo es lo siguiente. Él era una persona de 77 años, tenía hipertensión. Esta afección respiratoria nos ha quitado a muchas personas queridas. Uno en ocasiones lo ve lejos pero realmente está ahí cerquita. Su padre tuvo una neumonía atípica y estuvo hospitalizado por más de siete días y pues todos sus familiares estaban muy atentos a cualquier cambio o mejoría en su salud. Significativamente pues cada día representaba un signo completamente negativo para su padre hasta que se fue apagando poco a poco como una velita y pues Gaby ni siquiera pudo darle un velorio con todas las de la ley debido a que todos estos lugares se encontraban muy llenos. Esto es lo que nos comenta Gaby al respecto. No pude ni acercarme a verlo. Todo esto fue muy triste para nosotros porque tampoco pudimos velarlo porque todas las funerarias estaban llenas y nos hicieron el favor solamente de incinerarlo y al otro día porque hay una lista de espera de seis o más días. Amigos, Gaby se encontró con una dura realidad que estamos viviendo a nivel mundial y sin embargo hay personas quienes todavía no están conscientes de todo lo que estamos atravesando. De hecho, Gaby también nos da pues un pequeño diagnóstico de cómo fueron los últimos días de su padre y ella relata. Pues a él le diagnosticaron una neumonía atípica y lo empezaron a tratar con antibióticos e inyecciones y fue reaccionando muy bien. Tenía mucho ánimo de que iba a salir bien pero una mañana se levantó y se sintió mal y ya no pudo seguir. Estuvo en el hospital en Cautela, Morelos. Cuatro días donde fueron días de esta situación muy duro y se fue rápido y desafortunadamente no me pude despedir de él. De hecho, para despedir este mensaje, Gaby Carrillo nos comenta En ocasiones uno lo ve lejos y dice, si me llego a enfermar, uno dice, si me llego lo podría soportar pero a veces te toca la puerta en aquellas personas que son muy importantes para ti y bueno, a mi papá le dio esta afección respiratoria. Su padre saldría positivo para el contagio. Realmente no sabe pues dónde se enfermó o dónde pues estaba esta enfermedad que a todos nos pone los nervios de punta. Amigos, desafortunadamente han sido muchísimas las personas que han perdido la vida a causa de esto. De hecho, pues el más reciente a quien recordaremos por siempre es el mismísimo Armando Manzanero quien estuvo pues aferrándose a la vida por más de siete días pero al final no pudo librarla y nos despedimos de él terminando el 2020. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Close Up. Los invito a mandarle un mensaje lleno de amor a Gaby Carrillo. No te olvides de suscribirte aquí en el botoncito rompo.